Esa mexicanidad única de López Velarde también la es la de Gómez Morín. De la universidad subordinada a la autonomía, del Estado emisor de moneda a la banca central, de la política de cuartel o de partido de Estado a la de un partido vertebrado en una ideología y unos principios. Pero bajo su singular identidad, esa esencia de Pateaguas de López Velarde es también de Gómez Morín. Pero más allá de la literatura, ese origen provinciano de López Velarde es al igual al de Gómez Morín. Esa profundidad conceptual expresada con belleza y con amor en el verso de López Velarde cumple también en la prosa de Gómez Morín y esa integración que tiene Gómez Morín en el grupo de los siete sabios le cumple a López Velarde, pues la doctora Gómez Mont inserta testimonios. El de Carlos Monsiváis, quien señala que el grupo de los siete sabios eran en realidad once, y el de Juan Gustillo Oro, compañero de aquella barra inolvidable y más tarde afamado director en más de setenta películas insuperadas, dice que en realidad no eran siete los sabios de aquella generación, sino dieciocho entre quienes cuenta a Ramón López Velarde. Voy a terminar con este, para no entender nuestros atención. Tomo ahora otro gajo de este libro maravilloso, donde la doctora Gómez Mont nos lleva a la rectorada a don Manuel a partir del primero de noviembre de 1963. La universidad está hecha un desastre en su economía y en su patrimonio, y asediada en su autonomía. Gómez Morín nombra una comisión que tuvo a su cargo Asuntos Administrativos, integrada por seis maestros y seis alumnos. Entre el grupo de maestros destacó el nombre de Hilario Medina, la ONA, que había sido diputado constituyente en el Congreso de Querétaro, 1916-1917, y que años más tarde, ojo, 1953-1958, sería presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Qué ojo de don Manuel! Supo escoger. El otro nombre es el del arquitecto Jerónimo Gómez Monttina. Diez años después de aquella experiencia universitaria, llegó a Torreón, diseñó la mejor colonia que tiene esta ciudad, y donó el terreno donde se construyó el Teatro Mairán, hoy Teatro Alfonso Garibay Fernández, en esta ciudad, en la que murió en 1987, generó tal solidaridad con distintas causas sociales, que a la entrada de la corona de Torreón Jardín se le erigió un monumento a su memoria. Tuve oportunidad de tratarle, conocer su relación con Manuel Gómez Monttina y escuchar de su voz las tristezas económicas de la universidad, que originaron, según me platicó, que don Manuel les pidiera a los docentes donar a la universidad, los que pudieran y los que quisieran, sus honorarios como maestros. Y me platicaba el arquitecto Gómez Robreda, que así se hizo. Esa era la gente que rodeó a Gómez Monttina y la que depositaba en él su fe y su sentido de universitarios, y más tarde, muchísimos de ellos los que cofundaron con él el Partido Acción Nacional. Este libro contiene el acta fundacional donde aparecen sus nombres, entre ellos, y con una fotografía de circunstancia, aparece don Manuel al centro, flanqueado por don Miguel Estrada de Turbide y Efraín González López. Voy aquí a seguir el ejemplo de nuestra escritoria cuando no se puede sustraer a transcribir un documento de la década de los sesentas fuera del foco temporal de la obra, pero que aplaudo lo haya hecho por el calor de amistad y reconocimiento magisterial que vierte en él don Manuel hacia Efraín González Luna, a quien llamaba hermano mayor. Yo quiero aludir también, fuera de foco temporal de esta obra, un comentario a un brillantísimo discurso pronunciado por don Miguel Estrada de Turbide en el tsunami que vivió el Consejo Nacional celebrado el 22 de febrero de 1976 cuando muchos decían que el PAN estaba a punto de desaparecer. Hace ya 33 años y tuve el privilegio de participar, discurso que consta en el número 1.447 de la Revista de la Nación y en el que don Manuel se pregunta ¿por qué escuchamos la voz de don Manuel? ¿por qué lo llamamos maestro? ¿y por qué lo seguimos? ¿y por qué lo apoyamos? Por tres motivos básicos, dice, porque creímos y aún seguimos creyendo que nos proponía la verdad, no la estaba inventando, porque nos hizo ver que no bastaba tener convicciones arraigadas, había que ponerlas en práctica. Y finalmente, por el hombre Gómez Morín, jurista insigne, economista auténtico, hombre jurista. No es ajena esta cita al libro, me lo impone su colofón, me lo impone en los tiempos, la situación actual de México y la de Acción Nacional. En la circunstancia trágica en que fue pronunciado este discurso, es quizá el más bello capelo de fe, de esperanza y amor que haya escuchado en Acción Nacional de uno de sus fundadores. Tener ese bajaje y el que se desprende del discurso final de Gómez Morín al dejar la presidencia del partido es contar con un granero inamotable de ideas, reflexiones y experiencias que dan la imagen del hombre al que a María Teresa alude en este libro y del que no me acabo de decir muchísimas cosas que encontré y por las que de externo mi más sincera felicitación. Gracias.